¡Hola amigas! ¿Cómo están? Acabo de llegar del trabajo. Aquí está mi gorradito, negritos. Llegando, llegando a preguntar qué vamos a comer. Acabo de llegar. Dame un break. Cuando se salió, me pregunté. No me había dejado del carro cuando ya me había preguntado. Pero bueno, usted sabe que tengo que descansar primero un poquito. ¿Dónde fue la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Mira, ya no tengo pinche cuello. ¿Viste la ropa que te lavé, tu uniforme? ¿Que te lavé de ti? Sí, sí, lo he hecho. Muy bien. Y sí. ¿Y por qué estás vestido? Porque vestido un vestido que estaba vestido en la escuela. ¡Pues quítatela! ¡Porque no quiero que se ensucie! Porque no tenemos lavadoras aquí, amigas. Si se le ensucia, tengo que lavar la mano. Y no es como que sí, amo lavar la mano, ¿verdad? No sé qué hacer de comer. No sé ni si quiero hacer de comer. Cada quien que se caga un huevo o algo. Hoy es lunes. ¿Quieres? ¿Quieres la cobija? Sí. Tápalo. Se va a dormir. ¿Estás a dormir o no? ¿Me quieres abrazar? Sí. Déjenlo abrazo, amigas. Aquí, aquí... Aquí... La caja de Jani... Llevamos. Querida. Buenos días, aquí estamos trabajando desde hoy. Este es el segundo día. de poder trabajar con agua y bueno pues aquí andamos haciendo lo que es plomería coliendo el agua caliente y el agua fría a las casas nuevas vamos a ver y así es como queda toda la línea hacia arriba el gas le queda por ahí y hacia arriba buenos días amigas buenos días buenos días hoy es martes ya no es martes hola hola y le voy a comer a comer quiere pescado ¿quieres pescado Julián? acá acá me lo presté ¿qué? me lo presté ¿se lo prestaste? sí ok muy bien Leo este voy a hacer ahorita unas tortitas de papa con carita feliz que vi en un video que hizo mi amiga Reina de nosotros los Vegas por si no los han visto vayan a verlos este voy a hacer esas papitas con carita feliz para los niños hoy me tocó cuidar a Julián y pues sí es lo que voy a poner a hacer desayuno y al ratito voy a hacer tacos de pescado buenos días buenas tardes saludos a todos gracias por seguir por ahí checándonos gracias estamos hoy en el segundo día de un trabajo nuevo donde empecé él es mi amigo Ramón porque fuimos a la escuela juntos no puedo decir de hace cuantos años porque van a pensar que estoy muy viejito pero este unos bueno lo conozco hace 20 años imagínate ya y luego allá está mi compadre Marco ahí está ahí tenemos buffet mira nomás seguimos un poquito enfermo en la garranda no sé qué onda ya le eché de toda medicina creo yo que agarré infección ahora este fin de semana no usé mi no usé mi micrófono en la presentación del sábado yo creo que desde entonces este de ahí viene el problema bueno pues un saludo para todos ustedes gracias a todos ustedes la gente que nos ve en cualquier parte del mundo gracias gracias por seguir viéndonos ya lo saben síguenos checando ahí a través de YouTube muy buenas tardes bye bye aló aló así es una sopita de letras como podrán ver más que ya le voy a echar el tomatito no se me quiere aclarar sigo igual de mano un poquito de pescado sabroso por cierto son muy buenos saben igual lo mejor sabrán de pescado muy buenos así que un buen tal espérame buena tarde saludo buenos días amigas vengo aquí manejando disculpen si me ven toda la papadota ahí que dicen ay hermano no tienes cara pura pinche papada buenos días ya voy a trabajar es miércoles si no me equivoco 12 de octubre este voy a ir temprano a mi trabajo son las 8.50 entro hasta las 9.30 y más o menos es lo que me he tardado en tráfico me hice un cafecito me compré unos vasos ahí en la 99 para hacerme café en la mañana y llevármelo para no no gastar en café pasando todas las mañanas ahí a la gasolinería y luego comprarme un café me lo traje de la casa y está ahí en bueno le eché lechera igual que me hice el iced coffee nomás que sin hielo y menos menos coffee meal y igual no le pongo azúcar así nomás y tampoco me paso de lanza con la lechera es más no siempre le pongo lechera porque no siempre tengo lechera pero como ahorita hay pues más rico mi café parece que me acabo de levantar ¿vean? bueno a las 7.30 me levanté pongo mi despertadora a las 7.30 bueno amigas que tengan un bonito día donde quiera que se encuentren si es día si es noche trabajando o en su casa aunque uno sabe trabaja más en la casa que en su trabajo la mera verdad nos deberían de pagar por quedarnos en la casa el otro día estaba hablando con el pollo de una vez les platico ayer le dije al pollo ¿por qué tú puedes ir a tocar? yo soy la que siempre me tengo que quedar con el niño o sea ese no era el trato porque cuando yo me emparacé él y yo quedamos de que los dos nos íbamos a hacer cargo igual del niño que yo no me quería quedar en la casa yo le decía a mí me gusta salir a mí no me gusta quedarme en la casa y él me trató de decir así como cuando uno se casa ya todo cambia le dije ok de acuerdo pero ¿por qué tu vida no ha cambiado? y la mía ya cambió totalmente y entonces ya este tipo le cobré por estar cuidando a Leo todos los fines de semana que él no lo está cuidando eso ya me va a empezar a pagar cada que tenga tocada me va a dar mal no sé no sé si esté bien o mal pero yo me siento como que que hay para mí por yo estar poniendo todo ese tiempo también de mi parte que yo estoy poniendo mi vida para cuidar a Leo 100% y él está haciendo su vida y está haciendo su carrera de músico y yo no o sea no quiere decir que no voy a hacer yo mi carrera de música o a lo mejor yo nunca lo voy a hacer quién sabe pero sí le voy a hacer la luchita otra vez pronto yo creo y de hecho pues él me va a ayudar también así que pues sí ayudarnos mutuamente a conseguir lo que queremos nuestros sueños a conseguir lo que tenemos que hacer para la familia para todo ahora sí ya me desahogué me voy a trabajar amigas nos vemos llegué a mi trabajo amigas se me ve el bra ahí está llegué a mi trabajo llegué tres minutos temprano a ver qué pasa ahorita que entre ay ahora es quesito ahora va a estar a 77 I hate you I want you bueno déjenme abajo mira esas son las vasitos que compré de la 99 donde me traje mi café que ya mero me acabo bueno maya amigas buenas tardes aquí vamos manejando salí un poquito temprano ahora alguien le veo atrás se quedó dormido le dije que le iba a llevar a la tienda pero ya se quedó dormido voy para la casa hacerme algo de comer y ya al ratito salimos a la tienda pues aquí andamos este sigo enfermo de la garganta bueno estamos ya en lo último en las plemas y todo ese rollo este fíjense que si se va a platicar no sé si piensan igual que yo yo sé que cada cada persona piensa muy diferente pero hay mucha gente que que corremos con la con la oportunidad de pensar similar no necesariamente igual verdad pero similar este como se llama eh a ver déjame un segundo déjame si puedo poner esta cosa déjame un segundo este les platicaba que que no sé si pensamos igual verdad estaba hay un programa de radio aquí en Estados Unidos que se que se llama Erasmo y la chocolate entonces hacen un segmento un pedacito un segmento en el día que es llamarle a a sus parejas ya sea hombre o mujer para ver si tienen otra persona no eso es lo que a mi se me hace bien bueno al principio yo decía que estúpido que 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 poco no puedo pensar pero bueno digo hay de todo en la vida en la viña del señor hay de todo y este y yo decía déjame quitarle esto lo que se ve yo creo que ahí me oye espero que haya estado grabando porque tenía los audífonos puestos bueno por si no repito estaba escuchando un segmento en la radio un programa que se llama Erasmo y la chocolate y tienen un segmento donde le hablan a la pareja de la persona sea hombre o mujer vendiéndoles chocolates pero esto es para investigar si tienen otra persona en sus vidas aparte del que supuestamente está buscando a ver si él es infiel o no perdón entonces a lo que voy es de que yo decía que tonto qué estúpido la gente que que tiene sus que se encuentran novios o novias de lejos en perfiles de facebook o instagram o twitter o en estos medios de redes sociales o de o de esa onda de teléfonos porque en primera yo creo que el 80% de las veces no es la persona que está en la foto que ponen no es ni cerquitas la información real de lo que ponen sea hombre o mujer entonces resulta que se enamoran o sea que empiezan a hablar con esta persona y resulta que se hacen novios y llegan a pues a a mezclar sus sentimientos al grado de que se enamoran sea hombre o mujer y a mí lo que se me hace bien tonto digo discúlpenme la neta a lo mejor estoy muy cerrado o soy muy muy gacho pero a mí se me hace la verdad increíble y estúpidamente increíble como hay gente lo digo por los hombres que hay vatos hombres de 50 años de edad de 45 años de edad enamorando a chavitas de 18 19 ¿no? y obviamente si estas chavitas no lo conocen o si saben que es un señor ya grande que anda de Rao Verde pues toman ventaja de esto y usan pues usan eso usan su su juventud y si están bonitas o tienen bonito cuerpo pues lo van a usar a su favor entonces ¿qué es lo que sucede? que entonces enamoran al chavo al señor y este se siente tan enamorado y tan atraído entonces ¿qué es lo que empieza a hacer? es la mujer es inteligente y se la empieza a hacer llorona hacerle ay yo ocupo pa' eso yo ocupo pa' lo otro yo ocupo el aquello entonces resulta ser que este empiecen a mandarle dinero y a mantenerla y y este ¿dónde está el sol? ya está a mantenerlo y a mantenerla y todo este rollo igual hay mujeres que hacen lo mismo mujeres de 50 años 40 igual de 50 de 50 para arriba y tienen un chavo de 21 y 25 años y se me hace triste a la vez y se me hace tonto porque digo yo o sea honestamente honestamente en los tiempos que estamos está muy difícil encontrar a esa persona perfecta o a esa pareja perfecta que considera o quieres tener entonces ¿cómo les diré? entonces sucede eso y digo ahorita estaba escuchando una llamada de un vato que le hace el chocolatazo a su novia en Guatemala y él está aquí en Estados Unidos y ya tienen 5 meses y ya la ama y ya da la vida por ella entonces desde hace 2 meses la sacó de trabajar el vato tiene 40 y algo 46 45 ella tiene 21 o 20 la sacó de trabajar de estudiar o según va a mantenerla entre comillas y al momento que le dicen el chocolatazo le dan para venderle chocolates y le dicen que pues ¿para quién le mandan los chocolates? además no es para vender es para promocionar unos chocolates y regalárselos a la persona que tú quieres y o sea no paga nada la persona que lo recibe como el que está haciendo la orden y entonces es donde sale es donde sale la verdad ¿no? si tú tienes pareja pues tú vas a decir oh no si pues para fulano o fulana ¿no? y este y entonces esta persona dice no pues que para un tal Luis que sí que tiene a alguien se llama Luis y vive en Monterrey y el vato que está haciendo el chocolatazo el que está está aquí en Estados Unidos pues está aquí en Los Ángeles California y es donde pues se cae el teatro ¿no? se cae el show porque resulta ser que que el vato se llama Juan Carlos y el y al que le mandan los chocolates se llama Luis entonces pum ahí caen y el vato no pues es que yo te mandaba dinero y yo te mandaba o sea obvio o sea creo que se me haces perdón mi palabra no es pendejo que caigan en eso o sea tanto hombres como mujeres yo digo y yo siempre no sé yo tengo esa idea ¿no? esa mentalidad de que el noviazgo con una persona es con alguien que tú conoces y lo ves y lo ves físicamente y hablas con él o con ella y se están viendo físicamente este y no están el amor creo yo que si lo buscas y andas detrás de él buscando a ver si lo encuentras aquí lo encuentras allá si lo encuentras este en las redes sociales o en un sitio de parejas o si andas ahí empujando 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 para fuerzas encontrar una pareja yo creo que pues la mayoría de las veces no te va a funcionar bueno eso es lo que yo creo no te va a funcionar tanto como tú quisieras entonces este oye yo por qué vine a la tienda así ya he ido para la casa chido este ay fuego entonces me quedo así como no creo pues digo Edna me dice que que conoce a amigas y conoce familiares que se conocieron en sitios de de internet de parejas o algo así y les ha funcionado ya tienen años y tienen hijos y ok está bien o sea puede ser puede que sea no sé una en una en un millón ¿no? puede ser no sé pero no hay para que entonces digo yo pero la mayoría de veces pasa esto funciona esto que salen lastimados heridos salen con con el alma hay un policía ay se aparte es que estaba pasando en policía este como les digo este entonces me quedo así como que la mayoría de veces no no funciona eso o sea no la neta digo discúlpeme estoy cerrado soy renchero a lo mejor soy estoy este chapeado a la antigua o lo que sea pero pues no sé digo la mayoría de veces he visto lo he comprobado este no ha funcionado pues no ha funcionado y digo bueno si si funciona otra gente pues qué padre es bonito el amor llega y a veces el amor llega cuando menos lo piensas te enamoras o te atrae a esa persona en el lugar menos indicado y en el lugar en que tú menos andas buscando a esa persona llega y este entonces llego a la conclusión me estoy metiendo mucho en el tema este llego a la conclusión de que la mera verdad relaciones como dice la canción amor de lejos es de pensarse digo no siempre sale exitosa la relación no siempre sale este pues bien digo yo no sé pero si usted se conoció en algún centro 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 en un sitio de así de donde se encuentran parejas por teléfono o por internet y y le ha funcionado pues los invito a que dejen su historia aquí con nosotros nuestra página de nosotros los chilos para compartirlo no digo a lo mejor y y la mayoría de los que de ustedes que dejen su comentario este han tenido éxito con su con su relación a través de de esto no yo estoy pues no sé yo estoy a lo mejor es que yo estoy en otro canal a lo mejor verdad como a veces cuando me enojo con él le digo lo que pasa es que tú estás en otro mundo en un mundo artificial y yo estoy en un mundo muy muy fregado pero en realidad es que la verdad hay muchas cosas que sí no yo no no las he vivido y a lo mejor porque no las he vivido no las entiendo al 100% pero pues en la poca o mucha experiencia que tengo a través de de mi edad este pues he visto muchas cosas me ha tocado vivir muchas cosas me ha tocado entender y pasar por muchas cosas entonces pues no sé vamos a ver qué vamos a ver qué pasa por lo pronto gracias gracias por vernos se me ve la cámara porque traigo yo te les enseño donde viene te les enseño donde viene aquí es donde siento la cámara en esta cosa mira ahí ahí pongo el celular ahí voy para atrás la he puesto de reverso y bueno perdón ahí viene el dedo dormido este pues muchas gracias nos vemos después buenos días amigas hoy es jueves jueves 13 13 de octubre hoy es el último jueves que me voy a quedar aquí en la casa porque mi jefa me ofreció ayer trabajar tiempo completo así que voy a estar trabajando de lunes a viernes mis ocho horas diarias y este pues voy a tener que dejar más a mi bebé y estaba un poquito como pensándolo y así pero pues todo todo es para mejor de toda la familia así que pues ni modo me voy a aventar a este compromiso de de tiempo completo y a ver cómo nos va tengo mucho que aprender más fácil así que pues échenme la suerte deséenme suerte voy a hacernos desayunar a Leo y a mí ¿saben? lo único que no me gusta de esto de lo que está pasando en mi trabajo es que me ofrecieron el full time porque mi compañera se fue o sea y la voy a extrañar ya me había acostumbrado a ella me había acostumbrado pues a mirarla cuando fuera ella me abría la puerta me encariñé mucho con ella pero ya dijimos que nos vamos a ver fuera del trabajo también así que pues para seguir con la amistad y todo eso pues sí ojalá todo salga bien nosotros aún seguimos buscando a dónde movernos ahorita tengo que seguir viendo eso porque ya ya pronto se acaba el mes y creo que el 10 de noviembre son nuestros 30 días así que a echarle ganas puede ser desayunar para Leo y para mí Leo di hola hola bye bye buenos días aquí seguimos trabajando vamos a ver el teléfono para que se agarra el tipo de lo que han nacido ando corriendo la manguera de lava y aquí necesitan los fríos y la la hoja aquí andamos chichándole ganas buenos días amigas buenas 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 noches buenos días buenas tardes diles hola buenas tardes buenas tardes nos vamos a poner a clean up a limpiar porque está sucia la casa ¿verdad? vamos a limpiar quítate eso de la boca no te lo muerdas porque te van a caer los dientes se caen los dientes ok no more candy no more candy saben ahora este hace rato cuando se levantó Leo se levantó llora y llora es como que si estaba teniendo una pesadilla pero de esa pesadilla se levantó y todo y ya dijo que su papá le pegó en la pierna y es que anoche Pollo lo regañó no sé no sé por qué lo regañó muy bien pero lo regañó y yo creo traía ese sentimiento con él y tuvo la pesadilla en la mañana y se levantó llora y llora llora y llora pero fuerte con un sentimiento y diciéndome que su papá le pegó en la pierna te pegó tu papá en la pierna pa en tu sueño ya miren ya le tengo que ir a cortar este greñero tengo que cortar el greñero pa y voy a ponerle toda la ropa aquí porque me falta todo eso ¿vas a limpiar? pero ¿cuál fue mi sorpresa? no no te mueras Leo bueno está viendo a me siento muy decepcionada ahí los de Diana y su familia pero este ya este ya lo vi ahorita se acaba de acabar el otro que vi que no había visto y ya este pues le sigue a YouTube no para pero voy a apagarlo ya voy a poner música y me voy a poner a limpiar el cuarto el baño la sala menos los trastes los trastes no voy a lavar Leo no grites ok bye interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like sigan con nosotros los chilos que ya casi acabo de limpiar esas son medicinas de pollo que se está tomando porque anda malo todavía y cuando andaba malo la semana pasada este nos lo compramos en Las Vegas cuando fuimos el año pasado y ojalá que pronto se me haga a mí verla de verdad este estas florecitas son ay estas florecitas son de cuando Julián cumplió años y Leo fue profesor Gilafales aquí tengo pomaditas de Leo de cuando estaba chiquita una vaselina y hasta su primera crema por allá también tengo su corta uñas ahí que es rosita porque no había ya ni azules ni blancos y esos los usa desde bebé aquí tenemos la alcancía este marco que me lo mandó una tía de Mexicali mi tía Lupe y aquí hay plumas y y lápices aquí están premios que se han ganado los muchachos del grupo de pollo allá atrás este por ejemplo aquí este se ganaron en la guerra de bandas en Santa Rosa el año pasado ahí está Santa Rosa y se ganaron el primer lugar y vitaminas de pollo pero mi mamá me dijo si no se las va a tomar el pollo te las tomas tú bueno y es lo que hay aquí arriba luego acá tengo esta crema del niño pero la voy a llevar al baño ahorita y luego esto es como free breeze agua un cepillo tengo la laptop los controles que de hecho miren ya no tiene el botón de en medio este es de pollo se lo voy a guardar en su cajón los controles de la tele la caja del cable miren esta flor el ángel hijo de tu pinche madre dámelo miren esprayó todo el espejo este me lo tengo desde el 2012 ángel me regaló la rosa y cuando este niño vino al mundo me la desmadró miren ya queda bien poquito de rosa pero para siempre lo voy a guardar para siempre ángel me la regaló el día del San Valentín del 2012 y aquí está Leo cuando cumplió su primer añito lo festejamos en Mexicali y fue de los Minions pero él no se acuerda ¿no te acuerdas papi de tu fiesta? no bueno dejen ahora limpio ahí donde Leo esprayó ay amigas voy a sacar las dejo ahorita miren me pinté las uñas compré una pintura café de gel y me las pinté es la que les enseñé desde el otro día que fue hacer las compritas de la de la tienda no tienda pero la personita que vendía las pinturas a dos dólares ahí me la compré apenas me pinté las uñas gracias mi amor chiquito me acabo de salir de bañar hoy comí unos tacos y la verdad casi no habló ya porque estuve viendo la tele todo el día me la pasé voy boneando y claro recogí poco pero recogí y si termina lavando los trastes también sabe que le está diciendo al pollo este ya mañana trabajar otra vez se me ve la cara bien colorada me la tallé así con el con la esponja esa con paño si me recomiendan una crema para el paño se los agradecería aunque se quite el paño a alguien de ustedes le ha quitado el paño ya no tiene paño déjenme saber pero bueno me despido por hoy amigas buenas noches di buenas noches adiós dile las quiero nos vemos mañana bye bye buenos días como tú en ver las horas salvo de mi casa oscuro todavía está la lluvia para el día de hoy todo el día solamente como la una de la mañana llegaba pero no llega este pasala bien me gusta vamos a comenzar el último día de la semana gracias a dios logré llegar al viernes sin problemas así que bueno vamos a vamos a acomodarnos para irnos estén bien hasta luego bye bye hola amigas buenos días está bien un lado ahora bueno pues bueno está recibiendo la lluvia bueno no se puede apreciar muy bien a través del lente de la cámara pero como pueden ver este la lluvia no trabajamos de hecho no trabajamos mucho rato nomás este fuimos estuvo esperando la orden y este sentamos algunas cosillas y nos dijeron saben que no la lluvia no va a parar este ya estaba lloviendo un poquito más fuerte que aquí en sacramento pero bueno vamos a ver vamos a ver que pasa ay amigas mi hermana hizo frijoles con chicharrón en chile ahí está ella trajo pan patillas provecho estamos con Leo que bueno no es Leo él es Minion él es el banana mayor ba 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 banana si tres bananas amarillo wow que chida chamarra ¿cómo portaste con Elena? apartame muy bien muy bien muy bien chiquito mamas y Julián ¿cómo se portó? ¿cómo se portó Julián con Elena? me portó muy bien se portó bien Julián ay que bueno y está dormido ya? si ya está dormido Julián si ok y jugaste mucho ahí con Elena con los juguetes si ojalá que ojalá ojalá que cargarte oh si y ahí estaban las muchachas si y te cargaron las muchachas si oh que más jugaron contigo si y a que jugaron las muchachas contigo que jugaron te abrazaron te abrazaron si y te cargaban y jugaban si oh y oye son tus novias las muchachas si son tus novias no son tus novias no son tus tías si ese es de Julián este es de Julián si ¿no más? si cinco cinco siete ocho siete ocho ¿y a dónde fuiste ahorita? ¿a dónde fuiste? cinco cuatro Leo ¿a dónde fuiste? cinco cinco muy bien ¿a dónde fuiste? a la tienda ¿fuiste a la tienda? ¿con quién? ¿con quién fuiste? ¿a dónde fuiste? ¿a dónde fuiste a Candy? ¿a dónde fuiste a Candy? con Candy ¿quién te llevó? ¿quién te llevó? a Buenos Aires a Puerto de América ¿quién fue contigo? a Candy ¿quién más? ¿quién te compró Candy? ¿quién te lo compró? ¿quién? ok, dile voy a las amigas dile buenas noches amigas hasta mañana a ver, hazlo otra vez hazlo otra vez ¡salud! se está riendo porque antes de que estornudara le dije salud así mira los pies ¿qué? ¿qué vas a hacer con la pedreo? taca que así quiera bailar tus ojos ¿qué vás a hacer con la pedreo? taca que así quiera en la puerta no 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 mam mam nadie está peleando Ve ábrele al ángel, córrele Y le vámonos ángel a desayunar Buenos días amigas Vamos a ir a desayunar Este, es temprano Son como las 9, ¿verdad? Son como las 9 Son las 9 de la mañana Voy a poner el sobrante porque se me olvidó A ver a dónde vamos a desayunar Este, pollo no quiso ir Porque se quiere dormir de otro lado Pero nosotros ya nos amanecimos bailando Ahí va, Julia Hola amigas Venimos aquí por unas soditas al McDonald's Este, estoy buscando Quien me haga, quien me arregle mi llave Porque se quebró Se quebró y dicen que nomás en el dealer Me la pueden arreglar O ordenar una nueva Pero me urge una llave Hasta a lo mejor puedo ordenar dos de una vez Puedo ordenar otras dos ¿Cuánto costarán? Ajá, no sé cuánto cuestan las llaves Pero me urge porque esta como no la puedo poner en llavero En cualquier rato se me prende Este, venimos a comprar unas sodas ya Estuvo muy rico el desayuno Íbamos a ir a un pumpkin patch Pero como llovió ayer A lo mejor va a estar todo enlodado y todo Así que nomás vamos a ir a comprar las calabazas a la tienda Al rato Y, y pues cortarlas Al rato tengo que llevar también aquel niño con su padre ¿Por qué no trae seatbelt? Ya estoy aquí en la casa Pollo ya casi se va a ir a tocar Saludas Muy bien Estoy ya casi se va a ir a tocar Y pues otra vez me va a tocar aquí quedar con Leo ¿Eh? Otra vez me va a tocar aquí quedar con Leo ¿Sí? Aburrida Muy aburrida Muy aburrida Muy aburrida ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Pinches mamadas del grupo Siempre en grupo Siempre, siempre en grupo Siempre Bueno Pues a ver qué hago Ya me he enfado de ver la televisión Ya no he visto nada ¿Me la llevo viendo la televisión? No he visto nada Estoy aquí en la casa Todo lo que he hecho es ver la televisión Hoy Estoy enfada Ya no tengo nada que ver Ya me acabé todas las películas Todas las series Ya No tengo nada que ver en la tele Están cansadas de estar viendo la tele Siempre que estoy aquí en la casa Por eso el mundo está lleno de gente exagerada No soy exagerada No hago otra cosa más que ver la tele Y ir a trabajar a día Otra cosa fuera si él ya Estuviera harto de ver la tele Porque no sale a ningún pincelado Sí pues bueno Es uno de los pleitos que tenemos Pollo y yo De que siempre estamos que quedar aquí en la casa Pero no por mucho tiempo más Se hace Se hace el que me ignora Pues ahora está viendo el concierto ese Y luego se va a llevar la venta No me importa Y no he arreglado el carro Tengo que dejar con la aquí Que si me da hambre Que si pasa algo Y tengo que llevar hoy a la tienda o algo Luego mi hermana se fue a un baby Mi hermana se fue a un baby shower Y me invitó Pero como va a haber este baile Pues no ¿verdad? No puedo ir a ver baile Me voy a poner a jugar lotería yo sola Alán que ya lo llevé con su papá hace rato Y fue cuando decidí que quería hacer una película Que funcionara como una parada Es más Porque no encontramos que cuidarle hoy Voy contigo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Encontramos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Quedan menos de media hora Para irnos ¿Qué horas son? 10 para las 6 Dijiste que te ibas a ir a las 6 50 10 para las 5 Para estar ahí a las 6 Ay, falta una hora O sea que no vean o quieres que vaya No es que no quiero que vaya Es que no quiero andar en carreras ¿En carreras por qué? ¿Por qué? ¿No duras poquito tiempo para cambiarte Ni arreglar? Sí, iba a durar de volada Y llevarlo y que Y que lo dejen Y que se quede sin llorar Ay, se va a caer llorando Y que tienes que llorar un rato Pero bueno, sí es cierto De aquí encuentro Quien lo cuide, etcétera Pero bueno Todo sacrificio tiene su recompensa Y también Para mí también Todo sacrificio tiene su recompensa Dije ¿Mañana? ¡Mani, mani, mani! No, no, no ¿Qué? No hagas eso No, no, no No tienen nada que ver Tomas, ahorita Antes de irme No, no No quiero Para querer No quiero, amigas Para querer Se tiene que regar la flor siempre Él no la riega Así que primero que me riegue Pero con la manguera Con esa manguera Con lluvia de amor Y flores Y detalles Y que se porte bien Bueno, pues amigas A ver, creo Voy a prender la otra luz Pero ya me voy a despidir de ustedes Ya no hay nadie aquí Nomás está mi mamá Pero ya se va a dormir Y mi hermana Ya se fue a un baby shower Y Pollo ya se fue a tocar Ya nomás estamos Leo y yo Por allá Andale Me voy a poner a editar el vlog Y ya de una vez Para subirles esto también Así que Muy buenas noches Amigas y amigos Gracias por mirarnos Somos pocos pero locos Ajá Y pues muchas gracias Nos vemos mañana Ángel, Leo Di buenas noches Nos vemos mañana Estoy tomando soda Ok ¿A qué sabe tu soda? ¿Rica? ¿Sabe rica? Dile, las quiero ¿Mucho? Mucho Ok Vaya amigas Buenas noches Hola Buenos días Yo solo le quiero decir a todos Buenos días Que tengan un gran día Hoy martes Sean felices Y para ti Que quieres tener un mal día Quejándote de todo Whining, whining, whining Pues ni modo Allá tú Sean felices Buenas noches a todos De ahora en adelante Este es mi filtro favorito Porque es el que me hace Ver más bella Que descansa Chicharroncito Con frijolitos Mmm Mmm No Leo La No I'm sorry But it wasn't really fun Oh my god I'm delicious I'm I'm ¿Por qué están peleando, chamacos? Leo, ¿por qué estás peleando? Polen, ¿por qué estás peleando? ¡Alice!